¿Cómo están ustedes? Soy el ingeniero agrónomo de Ardo Sierra, especialista en agroclimatología. Voy a contarles la perspectiva climática para las dos próximas semanas. Como verán ustedes, ya estamos con un pulvercito, pero todavía queda bastante de la actividad tropical que tiene que ver con ese el niño costeo que les conté la semana pasada y con el calentamiento del Atlántico. Entonces todavía vamos a tener un poquito más de actividad que lo normal tanto en la provincia de Salta como en la de Jujuy. Veamos entonces la perspectiva. Acá tenemos la primera etapa de nuestra perspectiva. Como ustedes pueden ver a la izquierda, tenemos viento predominantemente del norte y precipitaciones muy escasas. O sea, vienen unos cuatro días desde hoy sábado 29 al martes 2 de mayo en las cuales hay buen tiempo, con cielo predominantemente despejado, sin lluvia, un poquito lo que estábamos esperando. Desde el punto de vista térmico empezamos con temperaturas mínimas bastante bajas, arriba a la derecha, ya dentro de la media estacional, ¿verdad? La línea celeste claro hacia los, digamos, desde el centro de la provincia hacia los Andes es donde empieza a haber riesgo de heladas localizadas. Ya luego el azul intermedio son heladas y el azul oscuro son heladas fuertes. A medida que transcurren estos cuatro días, sube la temperatura. Ustedes esto lo ven abajo a la derecha en las máximas. Y bueno, de vuelta vamos a tener máximas sobre los 25 grados en todo el este de la provincia, con valores de más de 30 grados en el noroeste de Rivadavia, disminuyendo naturalmente hacia el centro de la provincia y hacia la zona andina. Es siempre dentro de este panorama de buen tiempo. Ahora, en esta segunda etapa de la perspectiva, del miércoles 3 al martes 9 de mayo, son siete días, un periodo prolongado, que vamos a tener actividad intermitente. O sea, no ves que va a estar lloviendo siempre. Va a haber un par de episodios de lluvia, uno al principio, miércoles y jueves, otro al final de la perspectiva, ¿verdad? Lunes y martes 8 y 9 de mayo, que van a dar valores bastante importantes de vuelta sobre el este de la provincia y notablemente sobre la zona más elevada de Iruya, Santa Victoria, Orán, en el oeste de San Martín, con un poco de más de 50 milímetros allí, ¿verdad? Naturalmente hacia los Andes menos lluvia, pero esto es bien fuera de época. Desde el punto de vista térmico vamos a hacer al revés que la etapa anterior. Abajo a la derecha van a ver que empezamos con máximas bastante altas, porque al principio de esta etapa de la perspectiva van a estar predominando los vientos del norte. Es ya más de 30 grados en casi todo San Martín, en el oeste de Orán, en casi todo Rivadavia, más hacia el sudeste de la provincia también. Y esta temperatura va a ir disminuyendo hacia el final de la perspectiva, que ahí puede haber algún poco de viento sur, con de vuelta la línea de heladas en celeste hacia el oeste, y valores frescos, pero no fríos sin duda, en la parte oriental de la provincia. Finalmente aquí llegamos a la tercera etapa de nuestra perspectiva, que nuevamente es un periodo de cuatro días, del miércoles 10 al sábado 13 de mayo, con muy buenas condiciones, sin lluvias, viento norte, y vamos a ir un poquito al revés, ¿verdad? Vamos a empezar con temperaturas un poco bajas, y vamos a finalizar con temperaturas un poquito más altas, pero ya de tipo bien otoñal, o sea que poco a poco se va terminando ese veranito húmedo, que este año se, naturalmente debido al niño costero y al calentamiento del desplántico, se extendió un poquito más que lo normal. Esto fue todo por esta semana, los invito a que volvamos a juntarnos la semana que viene, para que les cuente cómo continúa la evolución del clima. ¡Suscríbete al canal!